Barrio plateado por la luna, rumores de milongres toda su fortuna Hay un fuelle que resonga en la cortada distonga Mientras que una pebeta, linda como una flor Es peda coqueta bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que tenés el alba inquieta de un gorrión sentimental Pena, ruego, es todo el barrio en malebo melodía De Arnaval, viejo barrio Perdonase al vocarte, se me pianta un lagrimón Que al rodar el buen pecado es un beso prologado Que te da mi corazón cuna de tauras y cantores De broncas y entremeros de todos sus amores En tu puro cobre acero yo Son graves nombres que quiero Rosas, lágrimas, viva, rubia, amargo Y en la primer cita la palcarrita me dio su amor Barrio, barrio, que tenés el alba inquieta de un gorrión sentimental Perá, ruego, es todo el barrio malebo melodía De Arnaval, viejo barrio Perdonase al vocarte, se me pianta un lagrimón Que al rodar el puente del agua es un beso prolongado Que te da mi corazón